...tiene la palabra el diputado Luis Luz Quiño. Gracias, señor presidente. Voy a fundamentar el por qué estoy en desacuerdo con este proyecto. En realidad lo que hace ruido es la declaración de dos palabras que es héroe nacional. Entonces, creo que lo que corresponde es explicarles quién era el general Arias. El general Arias fue un destacadísimo militar de la independencia. Luchó contra lo más granado del ejército español. El general Lacerna, vencedor de Napoleón en España, lo mandaron a América a pelear contra lo que eran las guerrillas en el norte de lo que hoy es la Argentina. Este destacadísimo militar, capitán, nombrado por Martín de Güemes, luchó y se destacó ampliamente. Tanto es así que el propio Güemes solicitó su ascenso a Belgrano y Belgrano lo consiguió a partir de la intervención de Martín de Pueyrredón, que lo llevó a coronel, inclusive. Ahora bien, este es el general Arias destacadísimo, que el presidente Macri en julio de este año emitió un decreto por el cual lo ascendió post-mortem a general de la nación en reconocimiento a su valentía, a su coraje, a su capacidad militar y a su entrega. Esto es enorme, este era el personaje enorme. Pero había otro personaje, Arias, que empieza a destacarse a partir de que Martín de Güemes había comprometido su palabra en darle tierras a los soldados que peleaban por la independencia, con él. A partir de esto, el círculo rojo salteño, el establishment, la oligarquía salteña, comienza a conspirar contra Güemes. Y para ello utilizó a dos personajes, uno era el general Arias y el otro se llamaba Soria. Hacen un complot en el cual intentan asesinar a Martín de Güemes a través de un personaje allegado a Güemes, le decían el panana. El complot se frustra, el panana es encarcelado, todos sentenciados a muerte, incluido Arias y Soria, y la sentencia a muerte es condonada por el general, por Martín de Güemes. Lo exilia en Tucumán al general Arias. Una vez en Tucumán, el gobernador, que era archienemigo de Güemes, Araos, lo nombra comandante de infantería tucumana, que lucha contra la soldadesca de Güemes. Está claro que este personaje es dual, por un lado le reconocemos su valentía, su coraje como militar en defensa por la libertad de América y por eso creo que con muy buen tino el presidente de la nación lo asciende a general post-morte. Pero ahora hacemos un proyecto en el cual lo declaramos héroe nacional. Creo que no se puede declarar héroe nacional a quien complotó contra Martín de Güemes, lo intentó asesinar, y creo que es un exceso que la historia hay que tenerlo en cuenta. Sé que los jujeños me van a odiar, espero que no me nombren en persona no grata, pero creo que no puedo apoyar un proyecto en el cual se declara héroe nacional al general Arias. Gracias.